Novena a los ángeles custodios, sexto día Oh intercesor eficaz cerca de Dios, alcazarme la gracia Oh la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Acto de contricción, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío Por ser vos quien sois, bondad infinita y porque osamos sobre todas las cosas Me pesa de todo corazón, guerreros ofendidos También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno Ayudado vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén Oración para cada día de la novena A vos, santo ángel de mi guarda, acudo hoy en busca de especial favor Habiéndote puesto Dios por custodio y protector mío Nadie como vos conoce la miseria y las necesidades de mi ando y los afectos de mi corazón Vos sabés el deseo que tengo de salvarme, de amar a Dios y de santificarme Mas, ay, también sabéis mis constancias y lo mucho que he ofendido a Dios con mis faltas y pecados Vos que sois para mí el guía más seguro, el amigo más fiel, el maestro más sabio, el defensor más poderoso Y el corazón más amante y compasivo Alcanzarme de Dios la gracia suprema de amarle y servirle fielmente en esta vida y poseerme eternamente en la gloria Y ahora, os ofrezco humildemente los pequeños obsequios de esta novena Para que también me alcancéis las gracias especiales que en ellas pido Si no son contrarias a la gloria de Dios y al bien de mi alma Así sea Sexto día Oh intercesor eficaz cerca de Dios Alcanzarme la gracia de seguir prontamente vuestras santas inspiraciones Y de conformar en todo y para siempre mi voluntad a la de Dios Os pido que por la intercesión de María me alcancéis de Dios una obediencia absoluta a todos mis superiores La cual me santifique por el cumplimiento de la voluntad divina en ella manifestada Se dicen las intenciones de la novena Oración a la Santísima Trinidad Para obtener de Dios las gracias que esperamos Oh buen ángel de la guarda En unión vuestra y de todos los otros ángeles del cielo Y por mediación de la Virgen María Madre de Dios y Madre Nuestra Saludo ahora a la Trinidad Santísima con el quizaje angélico Diciendo de todo corazón Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Rezar al Padre Eterno Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria Gloria al Padre, Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Rezar al Hijo unigénito Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad hacia la tierra como el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo Santo, 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 Señor Dios Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Rezar al Espíritu Santo, Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre y venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ángel de mi guarda Ángel de Dios Que eres mi custodio Pues la bondad divina me ha encomendado a ti Ilumíname, dirígeme, guárdame Amén Ángel de mi guarda Dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día No me dejes solo que me perdería Ni vivir ni morir en pecado mortal Jesús en la vida Jesús en la muerte Jesús para siempre Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén